¿Cuáles son los alcances de la resolución 274 del 2010 del Ministerio de Salud sobre los tensiómetros con mercurio? Para Salud Sin Daño, el dictamen de esta resolución es muy importante, ya que la misma prohíbe la comercialización, importación y producción de los tensiómetros con mercurio. Los tensiómetros con mercurio son aquellos que se utilizan para medir la presión arterial y esta prohibición rige tanto para el uso de cuidado de la salud humana como veterinaria. Esto es un poco una elevación de la apuesta desde el Ministerio de Salud que el año pasado ya había resuelto a través de la resolución 139, instar a los hospitales a que dejen de comprar insumos con mercurio. ¿Y cuáles son los riesgos para la salud que implica el mercurio? El mercurio es un químico que tiene una gran toxicidad a nivel del sistema nervioso central, principalmente en los niños pequeños, desde el momento mismo de las primeras semanas del embarazo hasta los primeros años de la adolescencia. ¿Y los referentes de la salud de Argentina, qué le están pidiendo las farmacias? Ellos acompañaron la petición que desde Salud Sin Daño estamos haciendo de que también sean las farmacias, dejen de vender los termómetros con mercurio. Esta carta está acompañada por la firma de los referentes de la Asociación Toxicológica Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Subgrupo de Salud Ambiental Infantil, y la Cámara de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires. ¡Gracias!